De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco salaste tu miseria De a poco me mostraste tú el camino ¿Hemos estado más desprendidos? ¿O estamos con eso? ¿Amaricia? ¿Esto es mío? ¿Esto es mío? Como los niños chicos de repente Es culpa de los papás muchas veces Que no, que este juguete es mío Yo no se lo puse Te peleo, peleo Cuando ahí salían los papás Ahí desde esa edad Estaríamos educando Hay que compartir Hay que jugar Hay que ayudar al que no tiene Y presta los juguetes Aunque te lo rompan Después se puede hacer Pero ellos no tienen O no tienen eso lindo que tú tienes A compartir Desde chiquitito Y así cuando grande ellos Cuando vayan teniendo cosas Van a poder ir compartiendo Pero si desde chico No, cuídalo, es tuyo No se lo preste a nadie Porque no, no tienes Porque es tuyo, tuyo Guárdalo El día de mañana Cuando grandes van a hacer lo mismo Es mío, es mío Entonces, ojo Los papitos que están ahí Escuchando O los tíos O los abuelitos Que podemos todavía Empezar a compartir Con los hijos Con los nietos Con los amigos Con los sobrinos De que fuera Fuera la avaricia Y esta palabra 22 Vamos avanzando Vamos avanzando Como subtítulo dice Dios cuida de nosotros Después dijo Jesús a sus discípulos Por eso les digo No se inquieten Pensando qué van a comer Para poder vivir Ni con qué vestido Cubrirán su cuerpo Porque la vida Es más importante Que el alimento Y el cuerpo Más que el vestido Observen Los cuervos Ni siembran Ni cosechan Ni tienen despensa Ni grano Y Dios los alimenta Cuanto más valen Ustedes Que los pájaros Palabra de Dios Palabra del Señor Qué maravilla Qué esperanza En la providencia De Dios No es que tú te acuestes Y digas Ya aquí el Señor Me va a venir A dar de comida Me va a traer la plata Para que yo vaya a comprar No Lo que aquí nos está diciendo El Señor Es que tengamos ojo Que no seamos Solo Solo el tener Y que yo Me despreocupe De mi cuerpo De mi alma Me despreocupe De mi interior Eso es lo que nos está diciendo El Señor Que vale más Nuestro interior Y si tú estás feliz Tú estás contento Tú confías en el Señor Vas a ver Que todo lo vas a tomar Con buenos ojos Y te va a ir bien Te va a ir mejor Porque tú ya vas predispuesto Que estás contento Con lo que el Señor Te está dando Y el Señor Te va a dar mucho más Así que Hoy día No nos desesperemos Conversábamos Hace muchos años Con una persona Que iba a jubilar No puedo jubilar Que va a ser de mí Que va a ser de mis padres Que va a ser de la gente Qué sé yo Terrible Y vivía amargada Porque no sabía Qué iba a pasar Cuando jubilar Y no lo iba a alcanzar Yo un día conversando Y dije yo No gozas el minuto ¿Cómo sabes si hoy día Te viene a buscar el Señor? O sea ¿Cómo sabes si después Tiendes No sé Un montón Y estás sufriendo hoy día Por algo que ni siquiera Sabes qué va a pasar Y así vivimos Todos los días Nosotros Amargados Por lo que va a pasar Por lo que es terrible Confiemos En el día Señor Yo voy a ponerme 1% Tú vas a poner El 899 Yo voy a poner Mis pancitos Y mis pecesitos Y tú vas a multiplicar Yo voy a ponerme esfuerzo Pero confío en ti Que no entre a desesperarme ¿Sí? Confianza en Dios No esa confianza Del flojo Que dice aquí El Señor va a proveer Porque eso dice la palabra No ¿Ya? La palabra dice que No nos desesperemos Que no confiemos Tanto en eso De lo que yo puedo hacer Sino que confiemos En la providencia De Dios Que sabe mucho más Lo que tú y yo necesitamos Y va a poner Todo el esfuerzo Él Pero necesita El suyo Bueno Y estamos todos los días ¿No es cierto? Con este pasito Para que tener Un año feliz Y hoy día Nos toca Cree en la promesa Le dice Dios a José Cree en la promesa Y te dice a ti también Dice Sé fuerte y valiente Porque tú harás Que este pueblo Herede la tierra Que le prometí A tus antepasados Le dice Sé fuerte y valiente Porque yo estoy contigo Y Dios te dice a ti Dios te ha dado Y te dará promesas Para tener Porque las promesas De Dios son reales Y se cumplen No es como la palabra nuestra Que decimos sí Que no Y no se cumple Sino que Él la cumple Él ha dicho Yo estoy contigo Todos los días Y está contigo Te ha dicho Yo soy el camino La verdad y la vida Sígueme Y vas a tener La vida eterna Y lo cumple Si yo lo sigo Y si yo le abro Mi corazón Si no Él no puede Él quiere cumplir La promesa de amor Por ti Que te vino a liberar A salvar Pero si tú no lo dejas Él respeta tu libertad Así que Digámosle Señor Ayúdame A creer en tus promesas Ayúdame A creer en tu providencia Y confiar en ti Y confiar en ti Más que en mí Con panderos Con panderos y guitarras Vamos todos a la vano Señor Con panderos y guitarras Cristo me dijo Que luchara otra vez Que luchara otra vez Que luchara otra vez Que luchara otra vez Que no me desesperara Sino que tuviera fe, que no me desesperara, sino que tuviera fe Y yo, y yo, y yo le estoy alabando Y yo, y yo, y yo le estoy alabando Nosotros no señor, a ti es la que toca Yo cantaré lo que pongas en mi boca Nosotros no señor, a ti es la que toca Yo cantaré lo que pongas en mi boca Yo cantaré lo que pongas en mi boca Yo cantaré los que pongan en mi boca En el cielo se oye, en la tierra se canta En el cielo se oye, en la tierra se canta Vamos todos a La Habana, señor, con banderos y guitarras Vamos todos a La Habana, señor, con banderos y guitarras Cristo me dijo que luchara otra vez Que no me desesperara, sino que tuviera fe Que no me desesperara, sino que tuviera fe Y yo, y yo, y yo le estoy alabando Y yo, y yo, y yo le estoy alabando Nosotros no, señor Aquí es al que toca Yo cantaré lo que pongas en mi boca Nosotros no, señor Aquí es al que toca Yo cantaré lo que pongas en mi boca Yo cantaré lo que pongas en mi boca Lo que pongas, lo que pongas Lo que pongas en mi boca Yo cantaré lo que pongas en mi boca Cantaré lo que pongas en mi boca No tiene por qué ser malo Este ritmo tropical Nosotros no, y yo, y yo... Cantaré con la alegría Lo que pongas en mi boca En elcebo se oye En la tierra se canta Cantaré con la alegría Lo que pongas en mi boca Ven, 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 ven Ac daher este ritmo a mi boca Cantaré con la alegría Lo que pongas en mi boca Cantaré con alegría Lo que pongas en mi boca, señor Cantaré con alegría Lo que pongas en mi boca